Bueno amigos ya, ahorita ya venimos a entregar, permiso Permiso Buenos días, buenas tardes, buenas tardes Yo ni siquiera he visto la hora Buenos días ¿Estás paseando? Sí, mire, estoy visitando, lo que sea un ratito Muchas gracias Estos todos tienen ganas de pasear Hay que sacar el que adentro se aburre Mucho oficio Si Ya quedaremos un poco calor en el sol, no? Si de veras, no, la verdad el cuerpo de todo quiere Sombra, calor y dormir y... ¿Quieres dormir? ¿Qué? Comer ¿Trabajar de todo quiere? Cierto Ajá Entonces... Acá... Andamos con todos Pensando en usted que... ¿Cómo se llama? Como yo... Más que todo... Eh... Grupo... Tenemos... Eh... Un medio proyecto ahí que... Yo tapisque un poco de milpa Ajá, bueno Entonces... No sé si... Eh... Usted nos aceptaría una bolsita de maíz, lo que sea, o don Manuel Ah... Muchas gracias... ¿Quieres saber que nosotros comemos más maíz? Si, la verdad si... Eso estábamos pensando pues que... ¿Cómo se llama? El maíz es de todos los días, va? Todos los días... Ajá Y a veces cuando uno come mucho, come hasta tres o cuatro días en el día Si, de veras O sea, con torquía, con tanto... Con torquía, con tanto... Con torquía, con torquía, va Con torquía, va Ah, no aguanta uno Aguanta uno Ay, duro ¿Usted come panas ahí? ¿Tiene hambre saber? Si, el pan es un ratito nada más Es un ratito nada más Ajá Así es El sabio bendito maíz, sí es muy... Ay, ya Es pensable ¿Usted está al lado? ¿Qué sabe ahí? No, que está caro, no Está caro, está caro ¿Y mi Dios que no puedo atajar? Si, hombre Es un duro Entonces, solamente el poder de Dios Ajá La misericordia de él Es cierto Que nosotros estamos hablando de día a día con mi vecita Sí, sí Porque todos los monos podemos limitarse Sí, hombre Dos aquí Pues la... Si, no la verdad Allá Eh... Digamos que es lo que es la costaria da Pues ya es duro Sí Es duro la vida Porque ya el cuerpo Con el nodo, ¿verdad? Se cansa tanto trabajo Ajá Se cansa Pues ya vienen las enfermedades Le atacan uno En fin, en fin, uno cae Ajá Entonces, son situaciones que... Que es duro Pasarlas, ¿verdad? Nena Porque como le digo Todos, digamos, en ese camino Todos Todos Ajá ¿Usted no sabe de quién se va a padecer? O tal vez uno ni se enferma Y uno... ¿Usted no sabe de quién se va? Sí Ajá Pero mientras estamos vivo Hay que luchar Hay que luchar Ajá Que vamos a agradecer su solicita, pues Sí Ustedes que sea Como le decía Que sea un ratito Acá No te acuerdo Le... Acá Le entregamos Ah Que sea Que sea Se lo entregamos con todo corazón Bueno, ahí va Sí, está bonito Ajá Está bonito No te preocupes No te preocupes Un poquito Como le digo Ya de poner hoy En la tarde Ahí Tomar de dormir Tomar de dormir Tomar de dormir El enfermo Que sea Porque el enfermo Dándole Que se sembró Sí, es cierto Ajá Es una cosa Que vale la pena Cuéntame Cuéntame No, cuesta La verdad cuesta Como le digo Que ligera Tiene que nacer del corazón de uno para nacer algo, uno no le nace nada, nunca le nace nada, entonces como le digo, uno tiene que pensar no solo en su bienestar de uno, que hay gente que lo necesita más que uno todavía, o sea que uno necesita también, uno necesita de todo, pero hay gente que necesita más. En caso de que no pueda, está necesitado, aquí es una persona que yo necesito usted ya, porque realmente yo miro que no es que sea huevón, usted no puede trabajar, por una enfermedad que lo que yo miro llevo cuatro años, ¿qué enfermedad se hace? Derrame, a mí el derrame cubrir todo el cuerpo, usted pero dice que el derrame es en mitad del cuerpo, así, así para abajo, no como, pero yo quiero ir en el convento, ahora ya estoy bastante aliado por el resto de Dios, porque ya no hay alguien que me tiene, yo me lo paso ya a sufrir, si, pues no es bueno, si lo que hizo es bueno, hay que pedirle mucho a Dios, va y encomendarse en una mano de él, y que las enfermedades nos vaya retirando poco a poco, porque la fleca es solo, pero para que se vaya a retirar, pero si, pero si, primero Dios, poco a poco, poco a poco, ajá, mientras Dios nos vaya ayudando, nos vamos a levantar, si es cierto, ¿Usted es hermano de Don Tomás? Si, yo soy hermano de Don Tomás, y tres varones. ¿Usted se ha pedido y a él poner Don Tomás Pinto? Dijo, que es su sartido, o sobrenombre... Y si, Those dice que cuentaабве... una vez, una señora llegó, le digo,... y va a ir a ya como un Tomás Pinto le digo. Es risa, les dio como todo está acostumbrado, disse así. No, es mi hermano, es mi hermano. Sí, estamos sacando gente a cortar jalapeño, a tomar tomate, a negar tomate, o sea que usted iba con él, yo iba con él, en el carrito, bien ahí los tiene, porque ponen el tomate, cuando tienen las heridas que vienen, los salen en la calle. Sí, hombre, siempre hay gente que se dedica a eso, sabe, yo sé que mentalidad tiene la gente, va a estar fregando a los demás, va, pero Dios es encargado de ellos. Sí, sí, es que también es por todos nosotros. Sí, sí, sí. Tenemos personas que están haciendo, los que ustedes vienen a los bendecir, más, ¿eh? Sí, sí. El día de hoy es un bitito, esto es, Dios ha estado bendeciendo a usted ahí, porque los corazones y ustedes ven, ¿eh? Sí. No piensen el prójimo. Sí, así tiene que ser. Cuando uno está comiendo carne, ya no te vas a ver si no tiene nada. Sí, sí. Me agradecido. Me agradezco mucho. Las muchachas que la acompañaron hasta llegar aquí. Sí, tienen ganas de andar conmigo. Está bien, me las traje aquí. Muchachas. Quieren aprender de todo. Ahorita lo adelantamos ahí con la máquina que tenemos ahí. Una máquina poderosa. Y como se llama? Nos dejamos ir para acá. Vamos a que ustedes disfruten esas tortillitas mañana. Me agradezco bastante. Muchachas. Estamos en el aire. Sí, hombre. Onde se ha trabajado, Dios? Sí, sí. Tractorista, ¿verdad? Sí. Estas fueron las algodoneras. En el tiempo, cuando... Este deportivo entró a la presidencia. Sí, sí. Este es el deportivo. Las algodoneras se abrió en las algodoneras. Todas, esas departamentos hasta ayer así para cárcel. No, eso es cierto, como yo también trabajé de busero, no necesitaba manejar bus, para dar gente a cortar cambios, y eso le toca a uno, como usted dice, uno tiene que dejar su familia y irse a... Yo me dormía en el bus, pero de donde más, la comida uno buscaba donde, cachaba por ahí, y arriba. El día bajo venía ahí con ella, para que comieran mis hijos. Entonces, eso es lo que le digo, que uno luchando come, y el resto está alentadito. No, eso no es otra cosa. Bueno, don Manuel, solo fue una visita del médico, como dicen, va y todo eso. Nos vemos otro día. Nos vemos. Nos vamos. Papua, Manuel, nos vemos. Cuídese. Nos vemos, gracias. Adiós. Pasaron. 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 ¿Dónde está? Esta fue la primera entrega. Ahorita, ¿para dónde vamos ya? ¿Ahorita vamos a celebrar de qué? Doña Zeferina. La abuela La Sherry. La Sherry. Ay. Doña Zeferina, La Sherry, se dice Natalia. No, 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 no. No, no, no. Dale, dale, tú puedes Yo creo en ti Vamos a ver Ya Para allá Bueno amigos, aquí fue la primera entrega y ahorita vamos a ir a la otra